Este es Le Marais, es un barrio extraordinario donde tiempo atrás funcionaba la famosa judería. De hecho, hay mucha comodidad judía aquí en este lugar todavía. Y de hecho, en este lugar que hemos almorcé, hemos roto el chanchito, estimado Pavale. Un día hay que hacer, darse un gustito. Una vez, una vez, después de haber estado encerrado en la cucha durante 10 días, al mínimo, podríamos venir. Y definimos a Le de Falafel, que es donde comes el famoso falafel o yaguarma. Yo comí yaguarma, soy más de yaguarma. La gente hace cola para comprar este. Y oigo, acá el señor es el que me atendió muy bien, el dueño. Es la junta con pala a estos muchachos. Los hago como arcángel. No, no, ya agarpé, ya agarpé. Y me equivoqué. Lo que pasa es que le escribí a Rolón y no me dio nada. El falafel vale 10, el yaguarma vale 15. Si lo comés afuera y hacés toda esta cola. Era primero el móvil y después el yaguarma. Elemental, Watson. Pero qué crees que haga, no puedo estar en todo. Claro, ahora, a las 5 de la tarde y todavía hay cola. Si vos venís acá a las 1 y media, a las 2 de la tarde, vos no sabés que este lugar es lo que despacha, lo que debe facturar este lugar. Estoy conmovido, Favale. Este es impresionante. Bueno, este es un barrio fantástico. Aquí a 100 metros está el Museo Picasso, que es fantástico. Si vienen a París, lo bueno, que no lo sabía, como sucede en casi toda Europa, el primer domingo de cada mes que es hoy, primer domingo de puño, no pagás entrada para entrar al museo. Así que ahí nos ahorramos unos buenos mangos para entrar al Museo Picasso, que es realmente fantástico. Así que estamos recorriendo, Guille, querido, este barrio de moda. Aquí viene mucho, no tanto el turismo convencional, sino que un domingo, después de haber tenido 5 o 6 días de lluvia, bueno, ahora la gente sale, el parisino sale a recorrer. Acá tenés mucho negocio de ropa, ponele de moda. Y yo mucho no entiendo. Para mí, yo veo trapos, trapos caros veo. Pero bueno, dice que es vanguardista. Bueno, ponele que es vanguardista. Yo paso, a mí me gusta más lo tradicional, las grandes cadenas, los negocios. Me gusta prigmar y comprar remera por 3 manguitos. De ahí nos hago un decathlon, ponele. Pero de ahí nos salgo. Pero bueno, este es un barrio... Viejo conocedor del ahorro europeo. Claro, claro. Es que no se puede todo el tiempo estar comprando... Pero no dijiste cuánto te salió el yaguarmit a este. Dijiste rompiendo el chanchito. Si lo comes afuera haciendo la cola, el yaguarma vale 15, si lo comes sentado, 17, que sería el cubierto. Tampoco es para tanto. Sí. Una soda, comimos por 20. 20 lucitas. 20 euros. 20 lucitas. Está bien. Estás comiendo en un lugar de moda. Este yaguarma, hoy es el lugar, viste, que la gente viene y es el yaguarma mío que comes en Florida casi Rivadavia, ¿no? Que es muy bueno el que viste. Pero bueno, estás acá en París y siempre tiene como un encanto adicional. Así que combinamos un poquito de paseo, un poquito de tenis y esperando mañana por el partido de Francisco Cerundro contra el Peque. Contra el Peque, va a decir, o sea, contra el grandote Pachocovic, contra el número uno del mundo. Desabora, cayó pesado. Sí, estaba pesado. Aparte, viste, que le... No sabés lo que hay adentro. No sabés ni lo que estás comiendo. Pero es rico. Hay que confiar. El yaguarma es comida, el de acá es comida de dindón, o sea, pavo y cordero y lamba. Es mezclado. Y después le ponen berenjena, una salsa polémica, algunos vegetales polémicos, pero es rico. En la mezcla, el amelanchero se devoría. Oime, Dani. Vos sos supermercadero, que no es lo mismo que supermercadista, porque supermercadista sería ser dueño del supermercado y supermercadero ser consumidor de super. Exacto. Y sabés de precios, porque acá en Argentina también vas al supermercado. Comparativamente, ¿cómo estamos? Estamos en Argentina, en moneda dura, pasando, tomando el euro a 1.200 por peso argentino, aproximadamente. Yo te diría que en líneas generales, pan, leche, huevo, la carne la sacaría porque la carne en Europa es cara. Pero las cosas más que son en líneas y demás, en Argentina estás 20% arriba de Francia. Y cuando digo Francia, lo de París y hablo de una de las ciudades más caras de Europa. No me parece tan caro cuando voy al supermercado como me parecía en los últimos dos o tres años. En moneda dura. Increíble. Quesos, las verduras, los vegetales. El otro día compramos un pollo rostizado con papas, que comimos los cuatro, y salió 12 euros. Comimos cuatro por 12 euros. Rico, 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 recién hecho. En una carnicería, rosticería, esas tan lindas que están en los barrios de París. La verdad que la diferencia ahora se dio vuelta. Si lo comparo con el Roland Garros del año pasado, ¿no? Obviamente si vas a comprar un pedazo de carne, carne de vaca, un buen bife, sí, tenés que pagar entre 25 y 30 euros el kilo de carne. Pero si buscás alternativas, acá se come mucho el pavo, mucho el pato, o el mismo el cerdo, los precios son, diría, más baratos que en Buenos Aires o que en Argentina en general. Estimado Dani, usted puede comer todo eso y estar parado en ese lugar porque está muy bien protegido. Y como la señora Carchaca, a nosotros nos cuida Medife y estamos lo más bien. Detrás de nuestros deportistas hay una gran pasión. Y detrás de esa pasión está Medife para cuidarlos. Medife, sponsor oficial de la Asociación Argentina de Tenis.